Insiste por la izquierda, el conjunto de Sevilla, el pase para Gameiro, Gameiro que entró al área, le pegó De Sevilla, ni nos habíamos acomodado, 2 minutos 40 del primer tiempo, gol del equipo de Jorge Sampaoli Hacía un rato llegó con mucho peligro, Sevilla, y otra vez ahora lo lastimó a River Entrando por la izquierda, el remate contra el segundo palo, la definición certera Gana Sevilla, está derrotando a River, Sevilla 1, River 0, desatento River, desconcentrado River En otra cosa el equipo millonario regaló los primeros minutos de este partido Y Sevilla que entró con la voracidad de un perro hambriento, no dudó, no dudó a la hora de definir Muy buena definición de Gameiro, entrando por la izquierda, abrió el pie diestro, la tiró contra el palo izquierdo Está ganando Sevilla 1 a 0 Golazo del Sevilla, otra vez apareciendo por la izquierda, por la derecha de la defensa de River Solito, solito el francés definió perfecto ante la salida de batalla, había arrancado con todo el Sevilla Y lo capitaliza los 2 minutos, ya le gana River 1 a 0 Todo el fútbol pasa por Radio La Red, y la pelota por Augusto Batalla, batalla para Maidana, Maidana se da vuelta Por adentro tiene a Poncio, por afuera amasada, otra vez la toca atrás para Augusto Batalla Atención porque lo presiona en la salida el autor del único tanto del partido, Gameiro La salida de River por la derecha se recuestra, Jonathan Maidana, y Jonathan Maidana Coloca por alto a la izquierda, vuelve sobre sus pasos, Vega, la tiene el zurdo Vega Vega acompañado por Poncio, la entrega primero para Nacho Fernández Saca del sur de Nacho Fernández, impacta con la cabeza, viene adelantándose Coque Y la tiene Correa al medio, el remate posterior de Conoplianca, gol ¡Gol! 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 Del Sevilla, lo hizo el ucraniano Conoplianca Definió sutilmente, desde que entró se lo notó con voracidad Con la voracidad propia de un tipo que tenía ganas de marcar Miraba el arco con una devoción de perro sin dueño Y se adueñó del grito y los abrazos de sus compañeros Definió a la carrera y a la salida de Augusto Batalla Muy buena, del Tucumanito Correa Tres dedos, le pegó, ingresando por donde los goleadores presagian orgasmos Conoplianca Que te quede claro Conoplianca Sevilla 2 River 0 Del segundo tiempo 15 Gran pase y habilitación de Joaquín Correa Lo decíamos hace un ratito Están empezando a entrar en actividad los ingresados Uno de ellos era Correa El otro Conoplianca Que definió perfecto Nada pudo hacer batalla Gana Sevilla ahora 2 a 0 Estaba River para el empate Y esto es una cachetada para el equipo de Gallardo Corner para Sevilla Ojalá que no lo goleen a River, ¿no? Ojalá que no lo goleen porque Como está el trámite del partido Tiro de esquina, le va a pegar Conoplianca El ucraniano Conoplianca Desde la izquierda Por lo tanto el centro se va a cerrar Toma mucho impulso Va conoplianca Como nueve Gameiro El centro al área Pasado Atención El toque Tapó batalla Y gol Gol Soncí Gol de Soncí Gol Gol de Sevilla Lo hizo el francés Soncí Que no tiene un pelo de Soncí De hecho es pelado Definió entrando por el medio Tras el tiro de esquina Ejecutado por el ucraniano Conoplianca Consiguió la pelota Entrando por el medio Entre mil jugadores De River Soncí Le pegó de zurda Tapó a medias En realidad Amortiguó el remate Batalla Pero no pudo evitar El tercero de Sevilla Tanto fue así Que la pelota pasó Por entre sus piernas Sevilla Tres River Cero Del segundo tiempo Tenemos 21 minutos En Orlando Sevilla No se fue a ningún lado River Perdió la silla La silla Y está perdiendo el partido Otro cachetazo Para River Que había arrancado bien El segundo tiempo Pero a los 12 minutos El gol de Conoplianca Lo durmió Lo adormeció Ahora nuevamente Centro Desde la izquierda Marcó muy mal La defensa del millonario Soncí solito Remató No pudo Retener batalla Que tapó a medias Gana Sevilla Tres a cero Y está para Como decía el relator Para una goleada 28 Tiro libre La pelota en línea recta Así la referencia Es el arco de Soria Le va a pegar Leonardo Pisculici El zurdazo de Pisculici La picó La tiró al área Responde con golpe de cabeza Soncí Gana de arriba Pisculici La toma para encabezar La respuesta Desde el sector izquierdo Conoplianca Va Conoplianca La perdió Masada se adelantó Metió el centro Con el segundo palo El cabezazo Gol Gol Por fin River Gol De Giovanni Simeone El centro de Camilo Masada Se adelantó Camilo Anticipó Y apareció por el segundo palo E impactó con la cabeza Giovanni Simeone El orgullo El orgullo de Papá Cholo La tensión en él Como para que lo retenga En River Para eso está jugando Giovanni Simeone Si no nos entiende Cómo festejó el gol Perdiendo River 3 a 1 3 a 1 Pierde River Con Sevilla 29 del segundo tiempo Centro de Mayada A la cabeza De Simeone Parecía que no generaba Peligro Es toda de Soria El arquero La dejó picar La pelota ingresó Como pidiendo permiso El arquero Gracias.